Si hace unas semanas Jaime Peñafiel criticaba sin modestias, como es su costumbre, a la vestimenta de la princesa Leonore en los premios Princesa de Asturias, así como también el innecesario protagonismo de la infanta Sofía en dicho evento, ahora le tocó el turno al rey Felipe y por supuesto a la reina Leticia, con quien ya se sabe jamás podrá conciliar. La periodista Nieves Herrero presentó su tan ansiado y esperado libro El joyero de la reina en el círculo de bellas artes. La nueva obra narra la historia de la bisabuela del rey Felipe, Victoria Eugenia, y la importancia que revisten las joyas que pasaron de reina en reina en la corona española hasta llegar a manos de Doña Leticia, quien la recibió de su suegra, Sofía de Grecia. En este evento especial Jaime Peñafiel no dudó en referirse a la actitud que los reyes de España tuvieron con el emérito, pues para él los miembros de la familia real deberían pagar las consecuencias, ya que don Juan Carlos no habría sido el único que se benefició de de las determinadas maniobras económicas realizadas, tienen que pagar todos. Don Juan Carlos que no tiene ningún delito, recibir donaciones no es un delito, delito es no declararlo, recibir comisiones no es un delito, delito es no declararlo, ha regularizado todas sus deudas con Hacienda, no tiene ningún delito. En este contexto, la peor parte de la ira del licenciado en Derecho se la llevó el actual soberano y su esposa, ya que de acuerdo a su experiencia considera que la cuñada de la infanta Elena sería la instigadora, la persona que trabajó por detrás e influenció considerablemente para que el rey Felipe tome determinadas decisiones respecto a su progenitor. Es un mal hijo, un hijo no puedo echar a su padre de casa y mucho menos del país. Asimismo, el granadino desveló a los reporteros que Juan Carlos hace algún tiempo se habría comunicado con el rey Felipe para manifestarle que tenía todo listo para regresar a su tierra, no obstante, la respuesta del monarca no habría sido la que él hubiera anhelado obtener, no es el momento. Lo cierto es que Peñafiel no da todo por perdido en esta relación, sin que Leticia intervenga tanto podría haber borrón y cuenta nueva en el vínculo padre e hijo. Peñafiel no da todo por perdido en esta relación, sin que Leticia intervenga tanto podría haber borrón y cuenta nueva en esta relación,